Música No, no voy a hablar, no prefiero hablar de eso ¿Pero había tenido problemas anteriormente ustedes? Si, anteriormente si ¿Por qué problemas? ¿Eh? ¿Por qué hay un problema? No, no voy a hablar de eso ¿Te sientes arrepentido? ¿Eh? ¿Te sientes arrepentido? ¿Aquí está un problema de los matadores? ¿Eh? Por un lado, por un lado está mal hecho, sí, pero Imagínate la provocación, parte del fracaso también ¿Ustedes provocaron eso? Claro, él fue el que lo provocó ¿Cuántos años tiene? 23 ¿Su nombre? Jonathan ¿Cuál es el problema de los matadores? ¿Cuál es el problema de los matadores? ¿Cuál es el problema de los matadores?